Nuevo circuito, pase de asfaltado. Miércoles 13 de junio de 2018, la tarde, 7 menos 4. Seguramente estos camiones vienen de la empresa Comsticomstic. Comsticomstic. Estos también van a estar dando vueltas. Está esperando. Vuelta para aquí y vuelta para allá. Igual se le pega el piche en las ruedas y está a ver si es fácil de dejarlo. Los coches de Maderas Iglesias ahora no están aquí aparcados. Maderas Iglesias. Maderas Iglesias. Maderas Iglesias. La ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video. 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 Gracias.